muy bien continuamos con respecto a la tarea y definimos otros parámetros vamos a definir un parámetro denominado lateness que corresponde a lo vamos a definir como L sub i y es igual a E sub i menos D sub i es el retraso de una tarea con respecto a su deadline y puede ser negativo puede ser un valor negativo esto ocurriría cuando terminó antes del deadline podría ser negativo porque terminó antes del deadline luego tenemos otro parámetro que es denominado tardiness este lo vamos a denotar como E sub i y va a ser el máximo la función máximo entre 0 y el lateness dígase ya que no vamos a tener tiempos negativos y esto corresponde al tiempo en que una tarea en que una tarea excede su deadline y el otro concepto que vamos a tener es el del axis por la actitud que es denominado x sub i y va a ser d sub i menos a sub i menos c sub i y esto es la holgura de ejecución si lo vemos en el diagrama anterior la holgura de ejecución es dado por este tiempo que vemos ahí muy bien que es una tarea crítica tareas críticas entonces una tarea es crítica si no hay consecuencias graves si no se cumple el deadline entonces mientras que una tarea no crítica no hay consecuencias graves pero se impacta el servicio las tareas no críticas nosotros queremos maximizar porcentaje de cuando se cumple el deadline este es un porcentaje que queremos maximizar en el tema vamos a tener también lo que es denominado predecibilidad de tareas predecibilidad de tareas entonces la predecibilidad de las tareas es como vamos a básicamente una tarea la podemos calendarizar o la podemos pues utilizar cuando está en la cola de ready entonces nosotros podemos decir que las tareas las creamos o son creadas cuando está en la cola de ready o en el arrival time que es el tiempo de llegada justo en ese momento va a competir por CPU por memoria a partir del arrival time a partir del arrival time compite con CPU por CPU y memoria después del arrival time del arrival time se convierte en problema del sistema operativo en problema del real time operating system así es como se maneja en inglés entonces puesto que nosotros somos los diseñadores del sistema operativo en el mundo ideal es podemos predecir los arrival time futuros de las tareas eso es lo que idealmente quisiéramos voy a dejarlo hasta acá y continuaremos en el siguiente video